Hola chicas y chicos, me encontraron en medio de mi rutina diaria de ejercicios. Hoy vamos a trabajar un poco al respecto. Mi nombre es Yanira y les doy la bienvenida a Aprendo en Casa. Este programa está dirigido a estudiantes de segundo de secundaria. Pero si alguien de tu familia tiene ganas de acompañarte y repasar contigo, ¡que se una! No solo el ejercicio es crucial para mantener una vida sana y activa. Bueno, una alimentación saludable es otro de los factores que contribuirán a un mejor estilo de vida. ¿Y para qué queremos un mejor estilo de vida? Pues básicamente para estar bien, para tener buena salud y mayor bienestar. Para sonreír, sentirnos felices y cuidarnos y cuidar a los demás. Tener hábitos de vida saludable es bueno. Lo veas por donde lo veas. Esta semana aplicaremos nuestros conocimientos de gestión de datos a estos temas de salud. En las siguientes dos semanas, elaboraremos encuestas para recopilar datos sobre los hábitos de vida saludable, usando variables cuantitativas. Además, organizaremos los datos en tablas de frecuencias con datos agrupados. Antes de iniciar con todo, tenga a tu lado todo lo que necesitas. Tu cuaderno para notas y un lápiz. Puedes usar también hojas de papel reciclado. Y el trabajo que desarrolles será guardado luego en tu portafolio. ¿Listas y listos para empezar? Hola, Yanira. Hola, chicos y chicas. Qué gusto verlos de nuevo. Hola, profesor. Una vez más, es hora de demostrar que la matemática puede ayudarnos en muchas situaciones cotidianas. Así es. Hoy nos toca elaborar encuestas y recopilar datos. Para generar información sobre hábitos de vida saludable. Es decir, alimentarse bien y seguir una serie de hábitos saludables a nivel emocional y físico, que contribuyen a fomentar el buen humor y el bienestar emocional. La actividad física y el deporte nos ayudan a alejarnos del estrés y a darnos tranquilidad y una sensación de calma, contribuyendo a mejorar la conciliación del sueño y la regulación de la ingesta de alimentos. Sería muy interesante conocer qué tan saludables son los hábitos de tu familia, los de tus compañeras y compañeros de clase, y los de tus profesoras y profesores, y preguntarnos cómo estos hábitos fortalecen la convivencia en el hogar. Vamos paso a paso, Yanira. Hoy desarrollaremos juntos la primera actividad, que tiene como propósito elaborar encuestas para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. Eso se oye muy interesante. ¿Qué tipo de datos necesitaremos recopilar sobre los hábitos que practican? ¿Crees que sea complicado elaborar encuestas con variables cuantitativas? Tranquila. Hay que iniciar definiendo las diferencias entre variables. Algunas son cuantitativas, como dices, pero hay otras llamadas cualitativas. ¡Las recuerdo! Cuéntanos. Las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades, y no pueden ser medidas con números. Correcto, Yanira. Hay muchas variables que no pueden establecer una relación numérica entre sus valores, como estas. El color favorito de tus amigas, tal vez, o el refresco preferido de tu familia. El estado civil y nivel educativo tampoco se podrían expresar con números. Por otro lado, si hablamos de variables cuantitativas, ¿a qué nos referimos? A aquellas que se expresan mediante una cantidad, y por tanto, con las que se pueden realizar operaciones aritméticas. ¿Te parece que todas estas variables cumplen con ser cuantitativas? ¡Claro! Número de hermanos, metros recorridos, puntos del participante, frecuencia cardíaca... Todas las variables mencionadas pueden expresarse en números. Muy bien, Yanira. Ahora, hay que recordar que en estos dos tipos de variables hay también otras categorías. Por ejemplo, las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. ¿En qué se diferencian ambos? Las primeras nombran datos como estado civil o lugar de residencia, mientras que las últimas establecen un orden, ya sea de nivel, puesto, entre otros. Y veo que las variables cuantitativas también tienen subdivisiones. Efectivamente. Estas se clasifican en discretas, valores como el número de hijos o hermanas, y también en continuas, variables que pueden asumir cualquier valor dentro de un intervalo real de valores. Como por ejemplo, la estatura de las personas, 1,68 metros, o presupuesto familiar, 230,50 soles semanales, por ejemplo. Después de recordar todo esto, profesor, ¿cuáles son los pasos para elaborar una encuesta? El primer paso siempre es definir el objetivo de la encuesta. En base a esta decisión, definimos la población y la muestra que escogeremos. Nuestro objetivo es recopilar información sobre hábitos de vida saludable. Y posiblemente trabajemos sobre una población cercana, como los integrantes de la comunidad educativa de tu institución. Luego, sería turno de establecer el método de medición o recojo de información. La metodología de nuestro trabajo. Luego, para obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario, hay que redactar una pequeña introducción, dándola bienvenida e indicando el propósito de las preguntas. Esta introducción no debería ser tan larga tampoco. Hay quien podría desanimarse de leer mucho y dejar la encuesta incompleta por eso. Bien pensado. Tengamos en cuenta la longitud de la encuesta en su totalidad también. Finalmente, podremos diseñar cuáles serán las preguntas que compondrán nuestra encuesta. Excelente. Me alegra que siempre estés tan atentos a los programas. Ahora, ¿quiénes serán los encuestados y encuestadas para la encuesta que diseñaremos hoy? Los chicos y chicas, familias y docentes de la comunidad educativa de la institución educativa Los Libertadores. La idea es conocer qué tanto practican estas personas hábitos para llevar una vida saludable. He redactado un pequeño encabezado y creo que quedaría de esta manera. También pensé que sería bueno dar a entender que apreciamos el tiempo que se toman en llenar la encuesta. Asimismo, pedirles que sean muy honestos con sus respuestas y con una pequeña indicación de cómo responder. También puedes pedir un par de datos generales a los encuestados y encuestadas. Mejor si no pides el nombre, porque así el público puede compartir su información de manera más sincera. Pero antes, vale la pena tomar una pausa para compartirles algo muy importante. En el marco del Día Mundial del Agua, el Ministerio de Salud quiere compartirles algunos beneficios de beber agua. La alimentación saludable incluye este importante elemento. No sé si lo recuerdes, pero el 70% de tu cuerpo está compuesto de agua. ¡Exacto! Por eso, para mantenerte saludable, la cantidad de agua que debes ingerir a diario debe equivaler a un 3% de tu peso. O es decir, un aproximado de 2 litros de agua a diario. ¿Qué beneficios puede darnos el consumo de agua diariamente? Mira todo lo que he notado en este gráfico. El consumo constante de agua ayuda a prevenir enfermedades, ya que elimina toxinas e impide que las bacterias infecciosas se alojen en el cuerpo. También permite tener una piel saludable, pues le hidrata y ayuda a regenerar sus células. Asimismo, permite un buen funcionamiento de órganos, tales como el hígado, riñones y de los sistemas digestivo e inmunológico. Increíble todo lo que me cuentas. Todo lo bueno que puede contener un vaso de agua. Sobre todo si eres una persona que hace mucha actividad física o vives en ambientes cálidos. Ellas necesitan mayor consumo de agua. Ah, y finalmente, la sed es un buen indicador de la necesidad de tomar agua. Pero no debemos esperar a sentirla para beber. La sed aparece cuando ya tenemos un desbalance del 1% entre la ingesta y la pérdida de agua. No olvidemos que aproximadamente el 80% de nuestra hidratación llega a través de bebidas y el resto con los alimentos. El agua es vida, chicas y chicos. No solo porque conforma un alto porcentaje del cuerpo. También porque la ingestión de agua ayuda a mejorar tu calidad de vida y tener una vida más saludable. Y gracias a toda esta valiosa información, debo decirle, profesor, que ya tengo la primera pregunta de nuestra encuesta. Quedaría así. ¿Cuántos vasos de agua al día consumes en promedio? He decidido también agregarle algunas alternativas para que puedan escoger su respuesta. A, de 0 a menos de 3 vasos. B, de 3 a menos de 6 vasos. C, de 6 a menos de 9 vasos. D, de 9 a 12 vasos. Es buena idea que la primera variable se relacione al agua. ¿Qué te parece si la segunda va más hacia el ejercicio físico? Les dije que el ejercicio nos sería muy útil hoy. ¿Conoces alguno de esos beneficios? Profesor, me subestima un poquito. Realizar actividad física en un promedio de 150 a 300 minutos a la semana beneficia a nuestro cuerpo así. En primer lugar, previene enfermedades cardíacas, mejora la función cardiovascular y respiratoria, aumenta el consumo máximo de oxígeno, mejora el suministro de sangre a los músculos, disminuye el pulso y la presión arterial. Y eso que no mencionas aún cómo es útil para reducir el exceso de peso, la depresión y la ansiedad. Efectivamente, mejora la sensación de bienestar general y mejora el desempeño en el trabajo y actividades sociales. Finalmente, ¿qué mejor para robustecer músculos y mantener sanos los huesos que tenerlos constantemente en movimiento? Y el dato que yo te tengo puede serte más interesante aún. La Organización Mundial de la Salud estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21 a 25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. Así que ya saben. Bueno, profesor, con todo eso en mente, nuestra segunda pregunta quedaría así. ¿Cuántas horas a la semana en promedio dedicas a hacer alguna actividad física? Genial. ¿También agregaste alternativas? Por supuesto. A. De 0 a menos de 3 horas. B. De 3 a menos de 6 horas. C. De 6 a menos de 9 horas. D. De 9 a 12 horas. Entonces, después del encabezado que decidimos hace un rato, he agregado las dos preguntas de nuestra encuesta y quedaría así. Ahora que ya tenemos lista nuestra pequeña encuesta sobre los hábitos de vida saludables más importantes, el consumo de agua y el ejercicio físico, ¿cuál es el paso que sigue en nuestro programa de hoy? Lo descubriremos después de esta pausa. ¡No se vayan! ¡No se les considera saludos a celulares y casi siempre son perjudiciales para la salud, mientras que algunas bacterias pueden ser beneficiosas. Protégete para protegerte. Yo me cuido para cuidarte a ti. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Hola, chicas y chicos. Les doy la bienvenida a este segundo bloque de Aprendo en Casa. Hoy iniciamos el programa planteando las preguntas de nuestra encuesta sobre hábitos de vida saludable. Es hora de determinar tu población y la muestra a la cual aplicarás la encuesta. Primero hay que definir. La población es el conjunto total de personas o elementos de los cuales se obtendrán datos, ¿verdad? Efectivamente. Y ya me dijiste que quieres trabajar con los chicos y chicas, familias y docentes de la comunidad educativa de la institución educativa Los Libertadores. Esa sería tu población. La población, entonces, son todos y todas los chicos y chicas, familias y docentes de Los Libertadores. ¡Guau! Son un montón. Tal vez te sirva recordar qué es la muestra. Es una selección del total, por decirlo así. La muestra es un subconjunto de la población estudiada. Te la sabes toda, Yanira. La muestra es necesaria justamente porque sería muy complicado trabajar con toda la población. Por eso, la muestra debe ser representativa de la población total. Siempre. ¿Cómo me aseguro de que esa representatividad está presente? Una forma de elegir una muestra representativa de la población se recomienda aplicar la técnica del muestreo proporcional. Eso suena bien complicado. No lo es tanto. Calma. Se los mostraré paso por paso para realizar un reparto directamente proporcional entre el total de la muestra, que representamos con un N y cada uno de los estratos. N sub 1, N sub 2, N sub 3. Me dio un escalofrío esa fórmula. Vamos a resolverla para que se te pase el miedo. Vamos con todo, menos con miedo. Te pongo el siguiente ejemplo. Si en la comunidad educativa de la institución educativa Los Libertadores hay 500 personas, que se representan con N mayúscula, N es igual a 500. Y las personas deben ser los chicos y chicas, familias y docentes. Sería una buena idea dividir un poco a todas esas personas, ¿no? Y me parece que una buena manera de dividirlas es por integrantes. Efectivamente. Cada una es un grupo o estrato. Nos quedaremos con tres grupos para aplicar. N sub 1, N sub 2 y N sub 3. Los dividiremos en tres, cuya población en cada grupo o estrato es Estudiantes, N sub 1, que es igual a 250. Familias, N sub 2, que es igual a 220. Docentes, N sub 3, que es igual a 30. Y las muestras de cada población es N sub 1 minúscula, muestra proporcional de los 250 estudiantes. N sub 2 minúscula, muestra proporcional de las 220 familias. N sub 3 minúscula, muestra proporcional de los docentes, que son 30. Anotado. Cada grado de estudios es un grupo y hay que obtener la muestra proporcional de cada uno. Como la institución educativa cuenta con la lista de todos los integrantes de la comunidad educativa de nivel secundaria, 500 personas en total. Por esta lista sabemos también los valores de N aplicados aquí. Después de haber reemplazado los valores, sabiendo que buscamos una muestra de 50 personas, nos toca obtener la muestra proporcional de cada grupo o estrato. La muestra proporcional está representada por... ¿Eso cómo lo logramos? Primero debemos despejar N1. Y eso se logrará si multiplicamos 250 del denominador con el 50 de la muestra. Y lo dividimos entre 500 del total. Obtenemos así 25. Ese es el número de personas que hay que seleccionar en el primer estrato. ¡Sí, era sencillo! A ver si puedo hallar cuántas familias formarán parte de la muestra. Es cuestión de hacer lo mismo. 220 por 50 entre 500. ¡Me da como resultado 22! Ese es el valor de N2. Ahora solo tenemos uno pendiente. ¡Exacto! Ahora los docentes cuyo número en la muestra sería igual a multiplicar 30 por 50 entre 500. ¿Qué número obtienes de eso? ¡Es 3! ¿Llegó a ser de 50 personas la muestra? ¡Sí! La primera muestra son 25 estudiantes. La segunda, 22 familias. Y la tercera muestra son 3 docentes. En total, 50 personas. Y ese es el total de personas que necesita tener tu muestra. Ahora que ya tienes el número, puedes empezar a aplicar tus encuestas. ¡Genial, profesor! Solo necesito acceder a esas 50 personas. Mucho más fácil que tener que comunicarme con 500. Me volvió a demostrar que siempre es más fácil de lo que parece. Y hay quienes puedan necesitar una mano para repasar algunas cosas. Ya saben, es hora de resolver las dudas de quienes las tuvieron a lo largo del programa. La primera consulta viene con Cristian, desde Junín. Hola, Yadira. Hola, profesor. Tengo una duda. Si ya tengo como muestra un primer grupo de 25 estudiantes, un segundo grupo de 22 familias, y un tercer grupo de 3 docentes. Mi primera pregunta es ¿Cómo selecciono a los 25 estudiantes de los 250? Mi segunda pregunta es ¿Cómo selecciono a las 22 familias de los 220? Mi tercera pregunta es ¿Cómo selecciono a los 3 docentes de los 30? ¿Ya? Bueno, espero puedan ayudarme. Gracias. Excelente. Es una buena pregunta, Cristian. Si ya conocemos las muestras, pero no sabemos del total quienes conformarán la muestra, entonces recurriremos a la base de datos de la institución educativa que cuenta con la cantidad total de estudiantes, familias y docentes. Solo tenemos que seleccionar al azar de la lista total en cada grupo o estrato. Tenemos una consulta más que viene con Giret desde Comas. Hola, amigos de Aprende en Casa. Sé que las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales, pero ¿a qué se refiere esta clasificación? Hola, Giret. Muchas gracias por preguntar. Creo que Yanira podría encargarse de esta respuesta. Creo que sí. Primero recordemos que las variables cualitativas expresan atributos o cualidades. Pueden ser ordinales o nominales. Las variables cualitativas nominales son datos sin un orden lógico, como profesión, estado civil, nacionalidad. Las variables cualitativas ordinales, por otro lado, guardan un orden lógico, como grado de instrucción, puesto en una competencia de fútbol, gravedad de una enfermedad. Son variables que se pueden ordenar entre sí. Muy buena explicación, Yanira. Profesor, creo que cuando explico las cosas las entiendo mejor. Espero que Giret haya recibido una respuesta clara. Pues quiero proponerles un pequeño reto especial ahora mismo, para ver cómo están diferenciando las variables cuantitativas y cualitativas. Como variable cualitativa nominal, marcaría nombre, lugar de nacimiento, estado civil y domicilio. Luego, como variables cualitativas ordinales, grado de instrucción, puestos y nivel de estudios. Con morado voy a marcar las variables cuantitativas continuas, que serían estatura, masa corporal y temperatura. Y con verde, las variables cuantitativas discretas. O sea, número de hijos, frecuencia respiratoria y número de hermanos. ¡Qué genial ejercicio ha sido este! Me ha quedado clarísimo cómo definir cada variable. Hay que continuar con las dudas de hoy. Y la siguiente llega con Rodrigo, desde Chiclayo. ¿Cree que se puede dar otro ejemplo de cómo obtener una muestra de una población, aplicando el muestreo de certificado proporcional? Sería lo máximo para tenerlo en claro por completo. Gracias. Hola Rodrigo. Sabía que hoy debía venir preparado. Tengo ejercicio más para compartirles, por supuesto. Se desea hacer un estudio en los 5.000 estudiantes del área de ingeniería de una universidad de la región. Y se desea tener una muestra de 60 de ellos. Sabemos que los estudiantes de ingeniería civil son 2.000, los de ingeniería industrial son 1.700 y los de ingeniería de sistemas 1.300. Bueno, sí se puede con esto. El primer paso es reemplazar la fórmula de proporción con los valores que nos han dado. ¡Excelente, Yanira! Y después de obtener esta información, nos corresponde hallar el valor individual de cada una de las muestras. ¿Puedes despejar? ¡Claro que sí! Solo es cuestión de tomar los denominadores de cada n numeral, multiplicarlo por el número de la muestra dividido entre el total. Muy bien, Yanira. ¿Nos compartes tus resultados? Pasó que para N2 y N3 se debió redondear los valores. Porque como estamos hablando de personas, solo podemos trabajar con números enteros. Los resultados fueron 20,4, que se redondea a 20, y 15,6, que se redondea a 16. Son 24 estudiantes de civil, 20 de industrial y 16 de sistemas. Sumados los tres números, obtenemos los 60 que nos pide la muestra. Muy bien, Yanira. Se nota que ya eres toda una experta. Fue más sencillo de lo que creía. Entonces, de seguro no te molestaría si hacemos un último reto. Como para que a Rodrigo no le quede ninguna duda. ¿Qué dices? Está bien. ¿Cuál es la situación? Esto estará un poco más sencillo. La dirección de una institución educativa desea aplicar una encuesta a 300 estudiantes. Esta institución tiene una población estudiantil de 1,200 estudiantes. 540 son de nivel primaria y 660 del nivel secundaria. Se determina la cantidad de estudiantes de cada nivel a los que se aplicará la encuesta. Esto está sencillo. ¿Recuerdan qué es primero? Claro, reemplazar nuestra fórmula para calcular la muestra proporcional. Sencillo, ¿no? Tenemos ahí reemplazados los valores de la muestra y de los totales. No solo de los alumnos de todo el colegio, sino también el total de cada nivel educativo. El siguiente paso sería hallar las muestras proporcionales de N1 y N2, ¿verdad? Claro, volveremos a aplicar las operaciones en la ecuación. Ahora lo haremos solo dos veces. Estos son los resultados que obtuve. Luego de multiplicar los denominadores por el número de muestra y dividirlo entre el total, obtuvimos que la muestra incluye 135 estudiantes de primaria y 165 de secundaria. Muy bien, Yanira. Has obtenido estas respuestas a la velocidad del rayo. Con estos pequeños repasos, ha quedado claro cómo calcular la muestra utilizando la técnica del muestreo estratificado probabilístico. O muestreo probabilístico. ¿Qué dices? Claro que sí. Ha sido un programa genial, como siempre. Muchas gracias por todo lo que ha compartido con nosotros hoy, profesor. Ya tenemos nuestra encuesta preparada y hemos aplicado el muestreo estratificado para asegurarnos de que la población completa que queremos investigar esté bien representada en la muestra. Podemos decir entonces que ha sido una sesión provechosa. Gracias, chicas y chicos. Hasta la próxima. ¿Y qué les pareció el programa de hoy? Muy interesante, ¿no es cierto? Nuestro propósito para hoy fue aplicar nuestros conocimientos elaborando una encuesta para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. A raíz de esto, identificamos variables cualitativas y cuantitativas. Empleamos una técnica para seleccionar la muestra. Yo creo que sí pudimos cumplir con el propósito de hoy. Y ahora es tu turno. Tengo un reto para ti en casa. Deberás de aplicar tu encuesta a 50 personas, teniendo en cuenta que la muestra puede estar formada por los miembros de la comunidad educativa de tu colegio. O si no cuentas con los datos, puedes considerar a los miembros de tu barrio, comunidad o familiares de tus compañeros de aula. La cantidad de cada muestra por cada estrato es según la edad. Y por eso hemos incluido esa pregunta básica al inicio de la encuesta. Ahora que lo pienso, quizás se nos quede corta una encuesta con solo dos preguntas. Y sabemos que hay más hábitos saludables, además de consumir líquido y hacer ejercicio. Por ejemplo, te sugiero una tercera pregunta sobre las horas de sueño. Sabemos que dormir bien y suficiente tiempo es importante para el bienestar. Durante las horas de sueño, el cuerpo hace lo necesario para estar preparado para otro día. Así que quizás estará bueno preguntar. ¿Cuántas horas en promedio al día sueles dormir? Creo que con eso ya tenemos una encuesta completa.